Es el día del desfile de mascotas. Minnie y sus amigos desean que tú entregues los premios. Arrastra y suelta el premio correspondiente a cada mascota. La mejor mascota. ¡Es fascinante! Muy bien, el desfile de mascotas ha sido un gran éxito. Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas. Vuelve a jugar. Arrastra y suelta el premio correspondiente a cada mascota. ¡Una mascota campeona! Muy bien, el desfile de mascotas ha sido un gran éxito. Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas. Vuelve a jugar. Arrastra y suelta el premio correspondiente a cada mascota. Buena elección. ¡El premio perfecto! Muy bien, el desfile de mascotas ha sido un gran éxito. Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas.